El viernes 18 de octubre en el gimnasio de la Escuela Pedro de Oña se efectuó la entrega del bono capital de trabajo por parte de INDAP Purén, mediante el Programa de Desarrollo Territorial Indígena de la Comuna de Purén. El incentivo consistió en 100.000 pesos por cada beneficiario, abarcando a un total de 300 familias, los cuales serán utilizados para la compra de insumos que facilitarán la puesta en marcha de las actividades agrícolas de lo que queda del año. A la cita acudió la primera autoridad comunal, el alcalde Jorge Rivera Leal, quien felicitó a los beneficiarios e hizo un enérgico llamado a los agricultores a utilizar correctamente los recursos entregados. Y decidí nada, marir, estimado pepista, o control, que Diosgradecija que el vonfecumbre que estos pocos recursos queخ frequently produjan, ya sean para comprar a insumos, abonos, a mientes de semilla, etc. Entonces le van a viñar, le van a viñar, le van a viñar, sigamos trabajando con todos nosotros, que Dios nosavourina Por último, los beneficiarios hicieron ver su alegría por esta ayuda económica, agradecieron a la municipalidad y a los equipos técnicos funcionarios del PDTI y comentaron sus planes para fortalecer los emprendimientos productivos. Estamos bastante optimistas con este gran trabajo que se hizo a nivel de comunidades y hoy día podemos ver el fruto gracias al esfuerzo de la gente. Yo destaco especialmente a la gente de las comunidades por su perseverancia, por insistirle al gobierno en que no puede ser que algunos toquen de los recursos estos y otros no. Nosotros tuvimos un gran trabajo dentro de estos meses pidiéndole al gobierno de turno de que el bono tenía que ser para todo igual. Así que Dios gracias, hoy día podemos ver en la recompensa, podemos ver que el gobierno nos escuchó nuestras peticiones y a Dios gracias a eso, bueno, hoy día vivimos a la gente que anda muy contenta, esperando de que también, bueno, la verdad las cosas aquí, aquí los tanchos comerciales son también los que también ganan. El comercio también, el comercio y todo esto, ¿no? Aquí llega algo a la comuna, todos somos beneficiados en la realidad.